Leonardo Silva Revisorio 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 Hace 12 años, era julio del año 2000, estábamos con un grupo de amigos universitarios con quienes teníamos una fundación, trabajamos en el departamento de San Pedro, y nos despierta un padre desesperado, padre de un niño que estaba por nacer, nos dice que necesitaban con urgencia un móvil para llegar al centro de salud más cercano, estaba a 58 kilómetros. Como ustedes se imaginarán hace 12 años, no es la misma realidad que vivimos hoy, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para conseguir una moto, y la moto finalmente le llevó a la parturienta al centro de salud de la villa San Isidro, Gurúati. El bebé nació, pero era prematuro, y murió a las 24 horas. Ustedes dirán, bueno, no había incubadora. No, lo más bizarro es que sí había incubadora. El problema es que no había neonatólogos. El centro de salud tenía dos rubros para neonatólogos, pero los padrinos de estos neonatólogos prefirieron llevarle a sus ahijados al sábado del Guairá, donde podrían vivir mejor y seguramente tenían más facilidades. Eso ha costado una vida en el Paraguay. Al día siguiente, al atardecer de ese día de julio, el día después, decidí que mi vida se iba a dedicar, que en toda mi vida me iba a dedicar a la política. Hay cuatro paradigmas o cuatro comportamientos que son muy importantes para comprender por qué las cosas son como son en el Paraguay y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. Y creo que todos, increíblemente, porque no hablamos entre los expositores, tenemos varias ideas que van coincidiendo con esto. Yo voy a hablarles de cuatro puntos principales. En primer lugar, y para empezar, nosotros en el Paraguay tenemos una cultura del peixante, o peixante boico apeñaneretame, así nomás luego es. Este paradigma se nos impuso como una verdad absoluta en la cual hay una convicción que nosotros no podemos cambiar las cosas. Me pasó a mí hace unos años en la universidad, cuando estaba tomando con trabajo práctico, uno de los exámenes, y viene una alumna y me presenta un trabajo práctico. Y bueno, yo empiezo a corregir el trabajo práctico. Ya se ve la obra, me faltaba no sé cuánto. Y al final del trabajo práctico, de 20 páginas, decía, y las provincias. Y yo, ¿cómo las provincias? Entonces, agarro y veo, había sido que hizo un copy-paste de un trabajo de Google, y le dije, bueno, le traje a la chica y le dije, pero ¿por qué haces esto? Y porque así nomás luego hicieron todos mis compañeros. O sea, le mató a los 25 compañeros restantes. Entonces, yo le digo, pero bueno, porque así nomás hace las cosas la gente, eso no es un argumento válido. Pero resulta que el Paraguay sí es. Quizá más de la mitad de los años que vivimos de independencia, bajo gobiernos autoritarios, nos han hecho creer que el disenso es absolutamente malo. No podemos disentir. Parece que cuando defendemos nuestras ideas y disentimos, le estamos ofendiendo a alguien y tratamos de bajar la cabeza y escondemos las cosas. Cuando en realidad lo más valioso que tenemos es nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Por eso lo segundo es sumamente importante, el segundo momento. La conciencia del problema empieza con la crítica. Y este es un elemento espectacular. A lo largo de mi vida política, los últimos 10 años, he estado en innumerables reuniones. En la cual no ha faltado una sola cosa en todas. La crítica. ¿Quiénes eran criticados? Todos. ¿Quiénes son todos? Los otros. Nunca ha habido un proceso de crítica en el cual alguien se pare y diga, esperan poco, nosotros también somos responsables de esto. Entonces la crítica al otro finalmente hace que en las reuniones gremiales, familiares, sociales, deportivas, todos los otros sean los culpables a excepción de nosotros. Y al no reconocernos como parte del problema, es muy difícil que seamos parte de la solución. Y hay un paradigma muy interesante en este tema que la crítica siempre tiene que venir hacia los que están afuera y no a mí, que se dio con mi vecina. Cuando yo fui recién electo hace 10 años, yo llegaba a mi casa y mi vecina decía, Pepe Ullache Diputado. Saludos. Después yo me iba y decía, Pepe Ullache Diputado. Yo saludo, ¿verdad? Saludos. Y después, a Pepe Ullache Diputado, ahí por una vea. Ese es lo famoso, ¿verdad? Aplausos, ahí en el barrio. Entonces un día se acerca esta vecina, porque obviamente eso se veía venir, y me pide un favor. Me dice, yo quiero que le traigas, por favor, a mi hija que trabaja en Misiones, acá de Asunción, para trabajar en un centro de salud. Y le digo, pero yo no soy el ministro, le digo. De salud. ¿Y saben lo que me dice? Me dice, andengo la autoridad, me dice. No soy la autoridad. Y entonces le explico que eso es corrupción, que eso es justamente sacarle un médico a una persona que está en el interior y traerle a Asunción donde no se le necesita. Y me dice, no vas a hacer eso por mi diputadora, me dice. Y yo le digo, no, no voy a poder. ¿Y saben lo que me dijo? No saben mandar, porque el que manda tuerce la ley para mí, no para el otro. Si tuerce para el otro, corrupción. Si tuerce para mí, iba a leer la tipo. Entonces, esos son paradigmas culturales que nosotros no tenemos que asustarnos porque viven entre nosotros. Y si nosotros los ignoramos y hacemos reuniones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y nos juntamos las personas que pensamos igual y repetimos todos lo bien que pensamos, diferente de eso, no vamos a cambiar la realidad. La realidad se da en el tercer momento. En el tercer momento. Cuando la crítica es sin compromiso, agrava nuestra frustración. Que es lo que yo le suelo llamar, hay una esquizofrenia social en nuestra sociedad. Hay una esquizofrenia social. Nosotros al describir los problemas somos absolutamente apocalípticos. Pero en el momento que tenemos que ponernos las pilas para solucionarlo, a la pucha, ahí empiezan las excusas. Compramos un libro que se llama Excusómetro, que tiene la A a la Z, 27 tomos, y empezamos a abrir. ¿Te podés ir conmigo este fin de semana a un techo? No, o sea, que justo me salió, me picó dengue en mi pie y parece que me va a dar la enfermedad. ¿Me podés ayudar a hacerle cruzar a los ancianos la calle? No, vos sabés que justo mi abuela llega después de cuatro años y parece que va a querer comer la torta que solamente yo sé hacer. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros criticamos y no tenemos compromiso, es muy difícil generar los procesos de cambio a partir de la base, que son los únicos procesos de cambio que duran y que son realmente válidos. Yo quiero citar y tomé al azar tres experiencias de ciudades. Porque en estos diez años he recorrido casi todo el país y he conocido a casi todo tipo de gente en nuestro querido Paraguay y he encontrado resultados finalmente asombrosos. El primer ejemplo es Atilá. Atilá conocemos todos, sabemos todos que se ha convertido en la ciudad más limpia del Paraguay. Una de las ciudades más limpias de América Latina, del mundo. Y lo han hecho paraguayos como nosotros. Ahí no se fue el FMI, no se fue el BID, no se fue la CAF, no se fue el Banco Mundial. Ellos solucionaron su problema. Increíble. El segundo ejemplo es una comunidad que yo conocía en el año 98, la Comunidad Cuatro Vientos, en el departamento de San Pedro, al sur de la colonia Follendam, donde los campesinos en el año 98 tenían un ingreso anual de 900.000 guaraníes. Después de diez años, con apoyo de la Cooperativa Menonitas, capacitándole a 80 bachilleros técnicos agropecuarios, me fui en el año 2008. Yo no les puedo explicar lo que eso era. No les puedo explicar. Tenían un centro de acopio que era más grande que cualquier centro de acopio y cualquier tinglado, que estoy seguro que todo lo que estamos acá podemos imaginar. Un campesino, Lucio González, el presidente de la asociación, demostraba su casa. Su casa seguía siendo una casa de estaqueado. Pero ¿saben qué? Tenía piso. Tenía piso de tejuelita. Tenía baño moderno. Tenía baño moderno. Él tenía su rubro de renta, que ya no era el algodón, era el sésamo. Y tenía su rubro de autoconsumo en una huerta. Y tenía una reforestación, un paraíso gigante de dos metros. Su ingreso anual, ¿saben cuánto era? Nueve millones ochocientos mil guaraníes después de diez años. Diez veces más. Y me decía, ¿sabe qué diputado me decía? Este, me mostraba su paraíso gigante. Este es para la universidad de mi hija. Ese es un salto cultural de doscientos años en el Paraguay. Donde la mujer en el interior al llegar a la edad de los doce años ya no va a la secundaria, lo que llamábamos nosotros la secundaria, sino que se queda en la casa a ayudarle a criar a los hermanos más chicos con su mamá. Eso ocurrió aquí en el Paraguay. Y, por último, en Cada Coupé, que es la experiencia más maravillosa que hemos tenido en los últimos años con el programa Una Computadora por Niño. Donde no solamente hemos visto a una maestra preguntarle a los niños cómo se busca en el buscador de Google, porque ella no encontraba la respuesta que estaba preguntando, lo cual es otro salto de quinientos años en nuestro proceso educativo, sino que le tenemos, por ejemplo, a Juliana Pozzoli, que ha ganado un concurso mundial de programadores junior de diez años, que se ha ido a Los Ángeles con las estrellas de Nickelodeon y con las estrellas de Hollywood. Cualquier sueño que ninguno, muy poco de nosotros quizás lo podamos cumplir. Sino que hemos visto a niños, a una niña de seis años. Yo he visto, yo la he visto debajo de un árbol con su computadora escribiendo. Y yo me fui y le pregunté, ignorante del tema, ¿estás jugando? Me dicen, no, estoy copiando el currículum de mi papá para subir a una bolsa de trabajo. Seis años. Me callé la boca, media vuelta y me fui. O el ejemplo de un niño que cuando vio enferma a su abuela, abrió la computadora, le filmó y con esa filmación se fue al centro de salud, le mostró al médico, el médico le dio la receta filmada y a la vuelta a su casa volvió y se le mostró a su abuela. Magia. Esas cosas, gente, pasan hoy en Paraguay. Y esas cosas son las que me dan a mí la convicción. No es que yo creo, yo estoy convencido de que el Paraguay puede cambiar. Estoy convencido. A mí no hace falta que me vengan y me cuenten o me digan, yo sé, estoy convencido. Cuando a los 10.000 niños de cada cupé le damos una oportunidad, ellos demuestran lo que pueden hacer. Cuando a gente como Cuatro Vientos le dan una oportunidad de educarse, de darle mercado, crédito, caminos, productos que sean rentables, la gente cambia. Y eso yo lo he visto en 10 años. No hace falta que me cuenten. Yo tengo la convicción de que el Paraguay va a cambiar. Y esta gente tomó otro camino de la crítica fácil y la crítica ausente del compromiso. Primero, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto en estos lugares? En primer lugar, porque no había nadie que le diga que no podían hacerlo. Nadie le dijo, no, vos no vas a poder hacerlo. Nadie le dijo, ellos dijeron, nosotros podemos hacerlo. Nadie le tiró una pálida, ellos lo hicieron. En segundo lugar, creyeron mucho más en sus sueños que en lo que decía el entorno. En tercer lugar, vencieron la crítica fácil. La crítica fácil. Esas son críticas que a esta gente no le entra, no le entra bala. Y comprendieron una cosa fundamental. Que ser parte del problema es ser parte de la solución. Y cuando nos ubicamos dentro del problema y nos empezamos a mover, entonces empezamos a mover los procesos de cambio que están alrededor nuestro. Eso ha ocurrido en estos cuatro lugares, tres lugares que he tomado al azar. Para llegar al cuarto nivel, solo el compromiso no basta. Es necesario también realizar estas acciones. Cuando cambiamos de actitud hacia los problemas, hacemos un descubrimiento mágico, fantástico, milagroso. Reconocemos que nosotros somos los creadores de nuestro entorno. Esta gente en Cacupé, Natura, en Cuatro Dientos, reconocieron que ellos eran los creadores de su propio entorno. No esperaron que venga el presidente. No esperaron que venga el ministro. Ellos lo hicieron. Después nos fuimos las autoridades. Y eso es absolutamente valioso. Y necesitamos una cuestión que parece lírica. Parece trivial. Necesitamos amor. Necesitamos amor para comprender que los procesos de cambio no se dan como nosotros queremos, sino a la velocidad que la gente decide. Lo dijo Tabaré Vázquez hace unos años. El cambio no decide uno cuándo va a dar el cambio. El pueblo en democracia decide cuándo se va a dar el cambio. Entonces no se puede decaer. Necesitamos amor para volver a intentar luego de fracasar mil veces. Necesitamos amor para poder comprender que la gente en todo el Paraguay y en todo el mundo apunta a hacer lo mejor que puede ser. Nadie quiere ser peor. Nadie quiere ser malo. Pero ¿cuáles fueron las herramientas que ha tenido el gran porcentaje de esta población? ¿Cuáles han sido los insumos que le han dado? ¿Dónde se han educado? ¿Cuántas miserias han pasado? A esa gente hay que amarle. De verdad. Y no me crean a mí. Créanle a Luther King. Créanle a Gandhi. Créanle a Feliciano Martínez, el ex intendente de Aturá. Feliciano me decía, la gente es tímida. Pero no hay nada que un fuerte abrazo nos pueda convencer. Necesitamos amor. Amor para crecer. Amor para cambiar. Para festejar el orgullo de ser paraguayo. Y no cerjar en el intento de ser cada día mejor. Abandonar la mediocridad y el conformismo del peixante. Y decir, yo puedo cambiar esa actitud. Yo puedo hacerlo. Yo le conocí a una persona en un asentamiento campesino. Digo esto porque muchas veces en el ámbito universitario, los chicos, la gente te dice, yo no puedo. No puedo estudiar más. Estoy cansado. Dan un resumen, profesor. Demasiado largo el libro. Le conocí a una persona que era el único campesino de su asentamiento que tenía un pozo de agua. Era el único campesino de su asentamiento que plantaba más de un rubro. Aparte de algodón, plantaba sésamo. Era el único campesino de su asentamiento que hacía reforestación y hacía plantines de paraíso gigante, de la pacho, de la puta. Él hacía en su casa. Tenía una moto y andaba solo. Solo vivía él. Esa persona nunca dijo, nunca dijo, yo no voy a poder hacerlo. Se llamaba Cresencio. Le ayudaba a toda su comunidad. ¿Quieren conocer la Cresencio? ¿Quieren conocer la Cresencio? Ahí está Cresencio. Le falta una pierna. Si Cresencio dijo que no se puede, si él nunca creyó que en realidad no iba a poder, nosotros no tenemos el derecho de hacerlo. Muchas gracias. Aplausos.